Le pedí a mi novia que me hiciera una casa moderna, pero tiene un gran detalle, se le olvidó poner muebles, así que hice un trato con ella. Tengo 24 horas para decorarla al completo, si la convenzo, me invito a una marucha en mi comida favorita. Por cierto, no se te olvide suscribirte y darle a la campanita. Obviamente un campeón como tú necesita un trofeo. Si ponemos un sensor y justo al frente un dispensador, adentro de él un soporte de armadura, este lo accionamos. Luego ponemos una vallita, arriba de este un bloque de armadura. A los lados colocamos otras dos vallitas. En la parte de arriba ponemos una placa y por último en la parte de abajo colocamos un casquete de oro y así tendrás un trofeo en la casa. Si te quieres ver muy elegante, haremos un diente de dinosaurio. Así que en el centro de una plataforma de pizarra profunda pondremos tres estalagmitas, estalactitas, nunca sé cómo se llaman. Rodeamos con cristal y por último colocamos slabs en la parte de arriba. Con ello tendremos el diente de un tiranosaurio. Para los exteriores, qué mejor que poner un acuario de pájaros. ¿Qué dije? Aún así colocaremos una vara de len, arriba de esto pondremos un slab de cuarzo, rodeamos con carteles de abedul, en medio colocamos un cubito de agua y por último pondremos al Pepe. Para que no se te pase el tiempo jugando, haremos un reloj, colocaremos una escalera, al lado dispensador, ponemos dentro un estante de armadura, lo activamos, colocamos unas botitas de oro, también arriba del soporte ponemos uno de vidrio. Lo desplazaremos con un pistón y cuando baje pondremos una escalera e igualmente la desplazamos. A los lados colocamos unas trampillas, pondremos un marquito brillante y un reloj. Con esto tienes tu hermoso reloj de sala. Para los amantes de las palomitas, haremos una palomera, pondremos un sensor de luz solar, luego ponemos un soporte, atrás de él haremos un pilar de tres bloques y extendemos uno más. En el soporte colocaremos un casco de oro y arriba de todo pondremos tres soportes que miren en diferentes lados. Y todos los dejamos caer. Después en el tercer bloque ponemos uno de concreto rojo, arriba de él uno de vidrio en lo que lo empujaremos con pistones para que te queden de esta manera. Luego al lado izquierdo ponemos una puerta de bedul y al otro lado una trampilla abierta. Ahora para darle más realismo pondremos un estante rojo con rayas blancas. Ya los últimos detalles colocamos una alfombra roja y arriba de la trampilla un marco con unas semillas. Y para darle aún más detalle ponemos una placa, de este modo tendremos palomitas infinitas. Obviamente no puede ser un moto mami sin una moto, así que para crearla colocaremos dos afiladoras con espacio de dos bloques. Arriba de este ponemos otras dos y luego quitaremos los dos de abajo para ponerlos nuevamente, de esta manera conseguiremos crear las llantas. Continuaremos colocando un slab de arenisca, al lado de este ponemos dos escaleras para que te queden de esta forma. Arriba de una colocamos un bloque y luego una alfombra naranja. Esto para poner un marco con un panel de cristal blanco dentro. En la parte de arriba situamos un comparador y lo activamos. En los lados pondremos unas palanquitas y a los costados colocaremos tres letreritos para que se vea más perrón a la moto. Por último ponemos una alfombra gris y así queda tu super moto mami. Te apuesto que este ya te lo sabías, pero si pones luz de rana y justo debajo de ella una cadena parece un globo de fiesta. Eso sí, si pones más quedará aún mejor ambientado la zona. Dejando de lado el exterior nos enfocaremos en la ducha, así que pondremos tres escaleras de cuarzo de esta manera. En la parte de en medio ponemos una linterna y a los lados colocaremos vidrio blanco para las puertas. En el medio de la parte de arriba ponemos un dispensador y dentro de él una cubeta de agua. Por último pondremos un botón y así ya tienes lista tu ducha activable. Para acompañar la regadera y poder secarnos pondremos una escalerita, arriba de esta colocamos un estandarte blanco con rayas amarillas y listo tienes tu toallita. Te deseo un excelente baño. Para cuando tengas invitados que mejor que tener una cama donde quedarse, así que pondremos una cama. Al costado de este colocamos tres trampillas una encima de otra. Del otro lado ponemos dos leños y al lado otras dos trampillas de esta manera. Igualmente aquí al otro lado colocamos las trampillas. Arriba de los leños ponemos una cama y luego un cofre. Por último ponemos dos escaleras al frente de los leños y para decorar aún más pondremos dos alfombritas. Así de fácil tenemos una litera. Ahora crearemos unas bocinas para esta cumbiamba. En la parte de en medio pondremos tres de nieve, arriba de este un bloque musical y en los otros dos lados dos shukes grises. En la parte de al frente pondremos un soporte mirando al bloque musical. Con ello podemos colocar un casco de oro y por último pondremos un marco con un cristal del endentro. Ahora sí que venga la canción. Si tienes una piscina o una playa cerca tienes que hacer esto. Ponemos dos de lana roja, dos de lana blanca y repetimos otras dos veces. En la esquinita colocamos tres velas. En la otra esquina ponemos un farol y luego una macetita para que simule un vaso. Así tienes una toalla de piscina. ¿Te gustan los gatos? Entonces esta decoración te va a encantar. Pondremos un bloque de lana blanca, arriba de este un andamio. Lo rodeamos de trampillas, una arriba y las otras dos al lado. En la parte de atrás colocamos dos bloques de madera de abedul. Y arriba de estas varas de lén para que te queden así. Encima de las varas ponemos una alfombra azul y otra alfombra roja. Continuamos colocando tres bloques de lana blanca a los lados. Ponemos un marquito con hilo. Y ahora sí, domesticamos un gatito. ¿Pero por qué no me deja darle? Bueno, al final tenemos ahora dos gatos y un murciélago. Lo llamaré Batman. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La cocina. Empezaremos con la estufa. Así que colocamos dos fogatas, dos trampillas al frente de esta y la cerramos. En la parte de arriba pondremos un bloque de soporte y colocamos un rail con una vagoneta con tolva. Quitamos el bloque de soporte. Igualmente del otro lado haremos lo mismo. Y así tendrás una estufa con sartén. Ya si quieres que se vea aún más realista, a los lados ponemos dos trampillas de acero y dos pistones. Los accionamos, quitamos todo esto y así quedaría como si estuvieras asando algo. Acompañando la estufa y para quitar el fastidioso humo, haremos una campana. Ahora pondremos dos calderos de esta manera y justamente en la parte de arriba dos paredes de pizarra profunda. Así creas una campana para tirar el humo al exterior. Si no tienes donde poner los trastes, esto te será muy útil. Haremos una pared de 2x4. Ahora con un telar, un estandarte café y un tinte blanco seleccionaremos diferentes figuras. Así que primero esta, después esta, luego esta, continuamos con una cruz, después una línea blanca, luego buscamos esta y por último una comarquito. Así tenemos la puertita que acompañará a nuestra alacena. Otro detallito para acompañarla, pondremos trampillas a los lados y arriba de estas macetas con distintas flores para que se vea aún mejor tu cocina. Obviamente para esta cocina moderna necesitaremos un reloj elegante. Para esto necesitarás poner este comando que te dará marcos invisibles, por lo que en nuestra pared pondremos un 3x3 de marcos. En medio ponemos un bloque de cuarzo y a los lados intercalando estandartes blancos y grises. Por último los giramos para que todo se oriente al bloque del cuarzo, con esto tenemos un reloj muy moderno. Claramente no puede faltar el lavamanos, así que pondremos 3 estampillas de esta manera, las cerramos para poner dentro agua de esta forma. En la parte del medio ponemos una palanca, las cerramos, a los lados colocamos 2 ganchos justamente los extremos, ponemos los marcos invisibles y dentro 2 estandartes, uno azul y otro rojo. Los giramos y así queda tu lavamanos con agua fría y caliente. Ahora te mostraré hacer una mesa sencillita, quitaremos 5 bloques, debajo de esta ponemos 3 de arena y 2 linternas de mar. Luego colocamos agua adentro con arrecifes de diferentes colores y rellenamos con peces tropicales. Arriba de este pondremos vidrio y a los lados bordearemos con escaleras de cuarzo para que te quede de esta manera. Para las sillas ponemos un andamio, arriba de este una alfombra y al lado una trampilla. Ha sido fácil, tienes una silla muy buena, claro te recomiendo que pongas más de una para acompañar. Para que se vea más elegante la mesa ponemos 2 pararrayos, arriba de estos 3 velas y con esto puedes tener una noche romántica. Para los platos pondremos un maco brillante y dentro de estos un bistec o un pollo. En el extremo del bloque colocamos una placa de madera y si tienes los gráficos detallados se verá como un plato elegante. Obviamente necesitamos tenedores y cucharas, así que con los marcos transparentes solo pondremos dentro tridentes y palas de hierro simulando los cubiertos. Ahora si, ¿no crees que tienes una mesa verdaderamente buena? Deberías llamarte Bob elegante. Continuando con la cocina te tengo una sorpresita. Colocaremos un slab de piedra, luego con un dispensador arrojaremos un soporte de armadura, después ponemos un marco, en el soporte de armadura colocamos una cabeza de esqueleto y en el marco ponemos una cabeza de dragón. Y por último al lado pondremos una palanca, así tenemos una tostadora. Un detallito de pureza es que al lado de este colocaremos un marco y dentro de él un pan, de esta forma tendrás un sándwich a la cocina. Si tienes ganas de beber agüita no puedes perderte esta decoración. Para ello pondremos dos estandartes de esta manera, lo empujaremos los dos con pistones para que quede así. Aquí le pondremos petos de armadura color rojo y azul, luego colocamos arriba un bloque de cuarzo, una escalera y un vidrio azul. Esto los empujaremos con pistones hasta abajo y listo, ahora tienes para servirte agua fría y caliente. Continuaremos en el cuarto poniendo una cama moderna. Así que empezaremos colocando dos bloques de glowstone arriba de estos dos estandartes blancos, enfrente de estos dos camas grises, importante porque el gris es moderno, y arriba de los estandartes dos escaleras de cuarzo. A los lados pondremos seis trampillas de esta manera para crear soportes para poner cosas, luego colocamos dos baras de len, una a la derecha y otra a la izquierda. Dándole los últimos detalles, en el ras de las camas ponemos dos slaps de cuarzo y bordearemos con gorgonia muerta, así dándole más decoración a tu cama. ¿Saben lo que nos faltó? ¡El inodoro! Así que lo haremos rápido, ponemos dos escaleras que se vea como una T de los titanes, debajo de esta pondremos un soporte de armadura con un dispensador. Para colocar un casco de diamante en la escalera del frente, continuamos poniendo un bloque de esta forma, al frente colocamos un estandarte blanco, y justamente en la parte de arriba una placa de hierro, y por último pero no menos importante, un botoncito para jalarle porque si no olera muy feo. Acompañaremos este inodoro poniendo una trampilla con dos bloques de profundidad, arriba de este un soporte de armadura, y en el colocaremos un casco de cuero color negro. Arriba de este pondremos un bloque y quitaremos estos dos, luego pondremos dos pistones viendo para abajo de esta forma, y los accionamos primero al de arriba y luego el segundo. Arriba de este pondremos un bloque con una vara de len, y con pistones lo empujaremos hasta que todo esté abajo, de esta manera tenemos un mini destapacaños. Todo bien Smoggy, pero ¿cómo voy a limpiarme la cola? ¡Qué fino! Pues para esto pondremos un botón de piedra, luego en el borde colocamos un marco invisible, y dentro ponemos un bloque de cuarzo, de esta forma ya podrás limpiarte tu colita. Y si se te buga la textura como a mí, haremos uno diferente, pero que utilizaremos para secarnos las manos. Así que primero colocamos un botón de piedra negra pulida, después ponemos otro marco invisible, y dentro un estandarte blanco, lo giramos, y mira, parece una maquinita de tirar papel. Para un lavabo moderno pondremos dos bloques, una escalera mirando al lado contrario, dentro de este colocamos una cubeta de agua, luego ponemos dos marcos, dentro de este colocamos dos alfombras grises, y lo giramos de esta forma. Ahora con estandartes blancos lo colocamos arriba de estos, después en medio ponemos un gancho, y para decorar puedes poner pepinos de mar, se ve bastante bonito. Ciertamente necesitamos espejos, así que con un telar, un estandarte azul, haremos lo siguiente, escogeremos esta forma, luego esta, y por último con esta, así tienes un espejo muy moderno para tu baño. Si tienes más cuartos, como es mi caso, tienes que poner al menos una compu, así que pondremos un barril a los lados dos trampillas, de esta manera, al lado contrario una más, y ponemos tres bloques de soporte para colocar en medio un cuadro, los quitamos, y al frente ponemos una placa de hierro, al lado una maceta con un cactus, después ponemos un slab de piedra, y en el pixelito de arriba un estandarte café, de esta forma tenemos un mueble muy moderno. Haceremos a la sala, en donde quitaremos dos bloques para poner dentro dos varas de lente, de esta manera. Ahora colocaremos dos soportes de armadura en diagonal, en ellas ponemos dos cabezas, como la del zombie o el wither, rodearemos esto con concreto negro, para poner un slab de cuarzo en medio, y arriba de las cabezas ponemos dos bloques de cuarzo, y las empujaremos con pistones, así que haremos un sofá diferente de los demás. Para el sistema de entretenimiento, colocaremos una pared de 2x3, a los lados pondremos trampillas de roble oscuro, y con pistones colocaremos dos soportes de armadura, para que así aguante la pantalla de 4K Ultra HT. Para las bocinas pondremos dos varas de lente, que hagan como soporte, arriba de estos dos shulker grises, y como último detalle colocaremos 4 botones de piedra pulida, para que se vea más realista nuestro sistema surround. Obviamente no quedaría tan genial un cuadro como programa, así que con un estandarte negro y tinte rojo, lo colocaremos en un telar, y con unas rayas tendremos Netflix con contenido ilimitado. Ya si quieres decorarlo un poquito más, ponemos un marco invisible con un escudo que simule el control, a los lados colocamos unas velas rojas, uy 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 que romántico, y enfrente colocaremos detalles como un disco, y como en las anteriores decoraciones, haremos unos cajones de esta forma. Pasando al exterior crearemos unas lámparas, para ello colocaremos un bloque de piedra, luego una pared, continuamos poniendo dos valles de roble oscuro, arriba de esta un bloque de madera, al lado ponemos una trampilla que esté arriba de esta forma, debajo de esta una tolva con un farol, al otro lado hacemos lo mismo, pero poniendo una trampilla un poco más abajo, y así te queda tu lámpara de exterior. Claramente tendremos que poner unas cuantas más, para que se vea mejor. Para decorar un poco más la casa, vamos a poner una maceta, un helecho, y aparte dos hojas de azalea florecidas de esta forma, así queda como una maceta bastante bonita. Si quieres una diferente, puedes poner un compostador, aquí vamos a poner un buen de zanahorias, para que se llene el compostador de esta forma, y ahora si cuando se seque, ponemos dos hojistas de jungla, o cualquier hoja que tú quieras, y ahora si podemos poner unas cuantas lianas, para todavía adornar muchísimo más esta plantita. Otra forma bonita de decorar, es un cactus más realista, solo pones bloques de arena, arriba velas rosas, quitamos los dos de abajo, rodeamos con trampillas la base, y por último ponemos dos cactus. Si o no, queda mejor que poner un cactus así solo. Si se está quemando tu casa, si o si necesitas un hidrante, así que pondremos un slab, después hacemos una columna de tres bloques, y extendemos una más. Aquí arriba pondremos soportes de armadura, y lo llenamos con armadura de cuero roja, luego quitaremos el de abajo dejándolo caer. Esto lo tenemos que hacer cuatro veces más, hasta que nos quede de esta forma. Por último empujaremos el slab de atrás, y ponemos otra en la parte frontal, igualmente la vamos a empujar con pistones, y de esta manera tendrás un hidrante de emergencia. Pero cuando venga los compas a jugar, haremos una mesa de billar, así que haremos una base de esta manera, quitamos el centro donde pondremos dos letreros, uno de abedul y otro de roble. Encima de la mesa rellenamos con alfombra verde, y por último colocamos trampillas en los bordes, para decorar aún más. Y así te queda tu mesa de billar. Para rellenar un poco más nuestra casa, otra decoración sería poner un yunque, arriba de este un bloque de pasto. Lo rodearemos de trampillas, para poner en la parte de arriba, pulvo de hueso, que nos dé o una flor o maleza para decorar. Antes de la decoración final, iluminaremos la casa, así que poniendo una tolva, con cadenas en la parte de abajo, y luego colocándonos faroles, tienes una forma bastante elegante de decorar. Por último, pero no menos importante, construiremos una decoración suprema, para ello haremos una hilera de cinco bloques, en la parte de en medio pondremos una rana luz amarilla, dos sensores de luz solar a los lados, arriba de estos dos soportes de armadura en diagonal, colocamos dos cascos de tortuga en ellos, después en la parte de en medio pondremos una pared, y con pistones empujaremos los soportes. Para la carita con un telar ponemos un estandarte negro con tinte blanco, y escogeremos esta forma, luego con tinte verde esta, y cuando la tengamos lo ponemos en la parte de en medio de esta manera, después ponemos un slab de prisma marina, que la empujaremos con un pistón, para que quede en medio, por último rellenamos con paso los lados, y esto lo haremos con pistones, y así mi querido hermanazo tendrás tu ranito en Minecraft. Uf, apenas alcanzé el tiempo, me gustó mucho como quedó, faltaron algunas partes, pero lo logré, ya se le ponga unos shaders con una textura, se ve increíble, así bajita la mano, te dejo unos en la descripción papu, para que se los pongas a tu Minecraft, así que, redoble de tambores por favor, se lo presentaré a Sopita. Ok, está bien, vamos a tomar el chino. Genial compadrito, ganamos en esta ocasión, gracias por ver, déjame en los comentarios si te gustó, y te gustaría una segunda parte, mejor editada a Super H de Ultra K, no se te olvide suscribirte, y recuerda, YouTube me dijo que este video te puede interesar, vamos, dale click,